Bueno, Ceci, Ceci, Ceci Gutiérrez, que por cierto le mando un saludo a Ceci... Si no te pusieron, te mando a esto, también me mando a... ¡Adiós! Buenas inspiraciones... ¡Pesañito! ¡Ceci, Ceci, Ceci, Ceci! ¡Ceci, Ceci, Ceci! ¡Ceci, Ceci, Ceci, Ceci! Ok, nos vamos a... Bueno, vamos a hablar de Huichinba. ¡Ceci, Ceci, Ceci, Ceci! ¡Adiós!